El siglo XIX español pasa por ser una de las centurias más horribles de toda nuestra historia. Guerras carlistas, guerra de independencia. La independencia también de las colonias americanas, el desastre de Cuba y Filipinas. Más de 200 golpes de Estado se intentaron en nuestro país en esos 100 años. Más de 200 golpes en algunas ocasiones triunfaron, en otras no tanto. Lo cierto es que miles de españoles murieron en guerras fratricidas, murieron fusilados en pelotones de ejecución. Fue algo tremendo. Tan solo en la primera guerra carlista murieron más de 200.000 españoles. En la guerra de la independencia le habían hecho otros 500.000. Una sangría humana como jamás se había visto en este país. Tras esa guerra de la independencia de los franceses llegaba de nuevo al trono Fernando VII. Injustamente apodado El Deseado. Un rey complicado, un rey absolutista, en consecuencia para aquellos tiempos anacrónico. Un rey que impuso incluso el terror para perpetuarse en el cargo. A él hay que atribuirle esa década ominosa, desde 1823 a 1833. España atravesó una de sus etapas más misérrimas. La población en esencia rural vivía unida siempre a la pobreza. Aún así, determinados grupos de ilustrados, de intelectuales, soñaron con algo más para este país. Soñaron con aferrarse a una constitución, a un sueño. Esa constitución que las cortes de Cádiz, en pleno asedio francés, proclamaron el 19 de marzo de 1812. Aquella pepa, aquella pepa iba a dar fe, esperanza, libertad al pueblo español. Pero el absolutismo fernandino lo impidió. Hoy vamos a contar la historia de una mujer libre, igualitaria y de ley. Su nombre, Mariana Pineda. Aquella que fue ensalzada por Federico García Lorca. Aquella que quedó inmortalizada por su acción decisiva a la hora de bordar una bandera. La bandera del liberalismo. La bandera que defendía la constitución de Cádiz. Con un lema clarísimo. Libertad, igualdad y ley. Mariana viene al mundo, en la ciudad de Granada. El 1 de septiembre de 1804. Faltaban, por tanto, unos meses para que se proclamara emperador Napoleón Bonaparte. Se establecía una alianza entre España y Francia, que traería trágicas consecuencias. Poco más de un año después del nacimiento de Mariana Pineda, sufríamos el desastre de Trafalgar. Muy cerquita del lugar natalicio de Mariana, quien era hija de un capitán de navío, Mariano Pineda, y de una labriega, Dolores Muñoz. Una relación francamente complicada, que se endureció a raíz de la búsqueda incesante de la custodia de la nena. Ambas partes querían la tutela, la custodia de esa niña, de Mariana. Y como es obvio, la ley se decantó por el lado más fuerte. Y la niña fue entregada a su progenitor. De la madre poco más se supo. Asimismo, del padre, la verdad es que tampoco hay que contar mucho, porque murió, murió al poco. Y la niña, Mariana, fue entregada en adopción. O lo que por entonces se entendía como adopción. Fue entregada a la custodia de diversas familias, fue dando tumbos de un lado a otro, hasta que por fin, un matrimonio sin hijos, se hizo cargo de ella. Por tanto, no fue una infancia muy feliz. Pero era una niña muy hermosa, que destacaba sobremanera. Rubia, de inmensos ojos azules, de piel lechosa. Mariana, una niña muy bella, muy guapa, muy distinguida. Se casó bien joven, con tan solo 15 años. Su marido, un capitán ostense, un capitán de Huesca, llamado Manuel Peralta, un liberal convencido. Nos encontramos en el año de 1820. Mariana, con 15 años y ya embarazada de su primer hijo. Y por entonces, un coronel, el coronel Riego, lanza una proclama. Ocurrió en cabeza de San Juan. Allí, las tropas liberales, impregnadas del espíritu constitucional de Cádiz, hacen una proclama militar. Y desde entonces, queda inaugurado un trienio, que pasará a la historia como el trienio liberal. Riego consigue vencer, Riego consigue imponer sus ideas, sus ideales, y con él, un himno, que será muy famoso, y que incluso será himno de la República Española, años más tarde. En esos tres años, Fernando VII tiene que asumir que Riego y sus correligionarios han tomado el poder. Por tanto, Fernando VII pasa a un segundo plano. Y con rechinar de dientes, aguanta que caiga, por ejemplo, algo tan obsoleto como la Santa Inquisición, todavía vigente. Fue el último país de Europa en erradicar esta costumbre. Esta Inquisición acababa en 1823, pero también el gobierno de Riego acaba con los mayorazgos, acaba con los señoríos. España comienza a atisbar un futuro prometedor. Los viejos anclajes del pasado, las abundantes hipotecas morales y económicas del pasado, parece que van a dar paso a un momento, a una época de progreso, de prosperidad y de libertad. Pero Fernando VII no se iba a quedar callado, no se iba a quedar parado ante los acontecimientos. No iba a permitir, no iba a consentir que los liberales le usurparan por más tiempo el poder. Y echa mano de las viejas alianzas europeas. En ese sentido, estaba la Santa Alianza de Naciones Europeas, pide ayuda a sus hermanos franceses y estos atienden la petición que llega desde Madrid. Y envían un contingente, que será conocido como el de los 100.000 hijos de San Luis, Al frente de esta tropa, se encuentra Luis Antonio de Borbón, el duque de Angulema, de infausto recuerdo. Las tropas expedicionarias, ponen fin al trienio liberal. El absolutismo, vuelve a hacerse cargo, del gobierno de España. Los liberales temen lo peor, y buscan el exilio. Muchos de ellos, van a Inglaterra, otros se refugian en su colonia hispana, en Gibraltar. Comienza una década terrible, para los liberales, la década ominosa. Serán diez años fatales, con ejecuciones sumarísimas, con movimientos en la sombra, de los ahora rebeldes liberales. Y en Andalucía, muchas sociedades secretas, hablan de libertad, pero escondidas, de forma sotarrada. Circulan las listas de rebeldes, las listas liberales. Y muchos comisarios políticos, viajan a las ciudades españolas, dispuestos a sofocar, las presuntas rebeliones, que se están preparando. Se habla de alzamiento, en todo el país. Pero Fernando VII, supo actuar muy bien. Y sus hombres, acabaron con estas revueltas, o intentos de revueltas. Mariana Pineda, por entonces, allá por 1823, ya ha enviudado de Manuel Peralta, y tiene dos hijos. Apenas dieciocho años, contemplan su vida, su biografía. Pero ya ha quedado, absolutamente impregnada, de las ideas liberales, de su marido. Ella también aspira, a la libertad, a la igualdad, y a la ley. La ley justa y equitativa, para todos. Los liberales, se reúnen. En esos, locales, en esas casas, se celebran tertulias. Se habla de los acontecimientos, que ocurren en Europa. Es como si se intuyera, la próxima, inminente revolución, que va a recorrer, todos los territorios europeos. Y esas vanguardias, intelectuales, españolas, quieren estar ahí. Quieren tener su lugar, bajo el sol. Su sitio, en la historia. Y se preparan, a conciencia. Y no son pocos. A Mariana Pineda, ya por entonces, se la empieza a asociar, con esta revuelta, liberal. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo será la vida, de Mariana Pineda? Muchos, de los, presuntamente sublevados, tienen que buscar ese exilio, en Gibraltar. Pero otros, son capturados, otros son fusilados. Cientos de ellos, mueren. Y en las cárceles, otros tantos, esperan, su inminente final. Su más que seguro, final. Uno de ellos, es Fernando Álvarez, de Sotomayor. Capitán, del ejército español, primo, de Mariana Pineda. Y a la que solicita ayuda, por cierto. Mariana Pineda, en esos días, de trasiego continuo, se convierte en voluntaria, voluntaria de la causa, y visita a los presos, en las cárceles. Les provee de alimentos, de tabaco, de mantas. Intenta hacerles, hacerles la vida, un poco más agradable. Se rumorea, que Mariana está enamorada, de su primo. Esto no deja, de ser simple rumor. Pero lo cierto, es que le ayuda. Le lleva a esos alimentos, mientras prepara, un minucioso plan, de fuga. Álvarez, de Sotomayor, es consciente, que su fin, está próximo. Pero Mariana, ha decidido, impedir, que ese fin, sea, ponerse ante un pelotón, de fusilamiento. Urde, un plan. Y le lleva, unos hábitos, de monje. Unas barbas, postizas. y con esta simple treta, consigue, que su primo, se evada del presidio. Huya del presidio. El capitán, Álvarez de Sotomayor, escapa de la cárcel, y la noticia, circula, por las calles, de toda Andalucía, por las calles, de las ciudades, de Andalucía. Alguien, pretende, implicar a Mariana Pineda, en esa trama. Pero no hay pruebas, suficientes, y sale indemne, queda absuelta. Sus argumentos, han sido convincentes. Eso no la priva, de ser investigada, de ser asediada. Todos intuyen, los absolutistas intuyen, que Mariana, se encuentra, en alguna conjura. En algún, presunto, levantamiento. Por las calles de Granada, se rumorea, que Mariana Pineda, está abordando, una bandera. La bandera, de los liberales. Y aquí tenemos, a un personaje, también, infame. Su nombre, Ramón, Pedrosa, y Andrade. Ramón, Pedrosa, y Andrade, es un, esbirro fiel, de Fernando VII. Y es enviado, a Granada, como alcalde, del crimen, en la chancillería, real de Granada. Es el hombre fuerte, del gobierno, monárquico, en Granada. Pedrosa, como tantos, queda prendado, por la belleza, de Mariana Pineda. Porque hay que decir, que desde que enviudó, en 1823, muchos, la pretendieron. Militares, nobles, plebeyos, pero ella, solo tenía amor, para sus dos hijos. Y poco quería saber, acerca de, affairs, con, con esos presuntos, pretendientes. Pero, Ramón, Pedrosa, queda, absolutamente enamorado, obnubilado, por la presencia, de Mariana Pineda. Sabe, que está entre las conjuradas, sabe, que está entre los liberales, sabe, que está tramando algo, pero también, su corazón, le impulsa, a proclamar su amor, hacia Mariana Pineda. Son antagonistas, son enemigos, pero hay algo, que hace que Ramón, Pedrosa, se siga acercando, a Mariana Pineda, y que la pretenda, que se declare a ella, se produce la tragedia. Ramón, Pedrosa, y Andrade, ya no puede más. Sus intentonas amatorias, han sido, vilmente rechazadas. Está enfadado, aturdido, ofuscado, y mueve las teclas oportunas, para que el mismísimo rey, Fernando VII, acceda, a la detención, de Mariana Pineda. Esta se produce, en marzo de 1831, y la rehén, es internada, en un convento, a la espera de acontecimientos. Los liberales, poco pueden hacer, están mermados, en número, la mayor parte de ellos, en el exilio, otros tantos encarcelados, los más fusilados. ¿Cómo ayudar a Mariana Pineda? Todos temen lo peor, y esto es, que tras ser torturada, pueda decir, los nombres, de la rebelión, en Granada. Los nombres, de los implicados, en la causa liberal, en Granada. Pero Mariana, no habla. Finalmente, en un juicio injusto, en un juicio terrible, Mariana Pineda, es condenada, a muerte, y morirá, por garrote vil. El mundo, está indignado. Los granadinos, no pueden creer, lo que sus oídos, escuchan. Mariana Pineda, va a ser juzgada, juzgada, y ejecutada. Pedrosa, como ya os digo, ofuscado, por el dolor, porque estaba, perdidamente enamorado, de Mariana Pineda, decide, en cambio, dar un escarmiento, total, a ojos de la ciudadanía. La pena, la pena capital, se consumará, el 26 de mayo, de 1831, en el campo del triunfo. En ese día, Mariana Pineda, había dormido, de forma intranquila, es levantada, por una monja, es despertada, por una monja. Viste, su mejor traje, calza, sus mejores zapatos. La desproven, de cualquier elemento, que pueda oprimirla, pero ella, pide, encarecidamente, que la permitan, ir al cadalso, con sus ligas. no soportaría, la vergüenza, de ver como se caen sus medias, en el momento más decisivo, de su vida. Empolva, su nariz, y espléndida, espectacular, bellísima, como nunca, encamina, sus pasos, hacia el momento, final, de su existencia. No perdió, en ningún momento, el ánimo. No bajó, jamás, la mirada. tuvo que soportar, como ante ella, el verdugo, quemaba, la bandera, que antaño, había abordado, con tanto amor. Frente a ella, se quemaba, esa bandera liberal. Fue sentada, en ese garrote vil. Ajustados, los hierros, y por fin, se consumó, la tragedia. Además, fue horrible, porque uno de los hierros, cruzó su garganta, y no fue, no fue rápido, como se presumía. Sufrió, sufrió, en sus últimos segundos. Mariana Pineda, fue ejecutada. Y desde entonces, pasó a la historia. Una de las grandes, heroínas, por la libertad, en nuestro país. Tenía tan solo, 26 años, pero su determinación, su fe en la libertad, su amor, a la igualdad, y a la ley, procuró, que entrara, con letras de oro, en la historia, de las grandes. Esas, que escribe en la historia. En cambio, Pedrosa, ¿qué sabemos de él? Lo que hay que saber, nada. Un siglo más tarde, Federico García Lorca, elevaba, a los cielos, la figura de Mariana Pineda. Orgullo de Granada. En aquel día de triste recuerdo, ese 26 de mayo de 1831, Mariana Pineda, sobrecogió al mundo, y dio alas, dio esperanzas, a la causa liberal. ¿Y qué años más tarde, se impondría? Claro. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.